Hola, bueno, en esta sesión voy a explicaros un poco, bueno, voy a intentar explicaros lo mejor posible cómo sacarle el máximo provecho a la creación de los formularios de Google. Vale, en otra sesión, en otro vídeo ya os grabé un poco cómo se configuran y en otro vídeo os expliqué el cómo crear los formularios directamente desde una tarea de Google Classroom. En esta ocasión os voy a explicar cómo crear el formulario simplemente desde Drive. Bueno, me voy a salir de aquí. Bueno, para crear el formulario sería tan simple como irnos a nuestra unidad de Drive, perdonadme, le daríamos a nuevo y aquí en más crearíamos el formulario, ¿vale? O bien desde una plantilla o bien como un formulario en blanco. Yo generalmente casi siempre lo publico en blanco. Entonces, bueno, me voy a ir al que creé en el anterior tutorial. Vale, entonces, bueno, os decía que lo primero que tenemos que hacer es ponerle nombre al archivo. En este caso veis que yo el título del formulario le he puesto igual que el nombre del archivo, pero no tienen por qué coincidir, ¿vale? Aquí lo podemos poner como queramos. También os expliqué en el otro vídeo cómo poner aquí arriba el logo de nuestro centro o la imagen que vosotros deseéis. Bueno, aquí ya veis que podemos poner una descripción del formulario, ¿vale? Podemos escribir la explicación que nosotros queramos para nuestro formulario y ya simplemente tendríamos que ir añadiendo preguntas. Si os dais cuenta, aquí he creado una primera pregunta y esta lo que tiene son circulitos y esta son cuadraditos. Bueno, ¿dónde está la diferencia? Pues esta es una pregunta de varias opciones y aquí os voy a puntualizar, ¿vale? De que contrariamente, veis que la de los cuadraditos es varias opciones y la que he puesto como pregunta 2 es de casillas, lo que Google le llama normalmente casillas de verificación. Bueno, pues contrariamente a lo que puede indicar el nombre, varias opciones, solo puedes marcar una opción. Y en cambio, en la pregunta de casillas, aquí puedes marcar más de una opción. Es decir, si solo tienen que marcar, si solo una opción es correcta, elegiremos la pregunta de varias opciones. En cambio, si yo le voy a dar la opción de que conteste varias, voy a poner dos, voy a poner, perdón, la de casillas, ¿vale? En este caso, para yo poderle poner clave de respuestas, previamente me he tenido que ir a configuración, ¿vale? Y le he tenido que decir que me lo convierta en un cuestionario que se autocalifica, ¿vale? Muy importante, recopilad siempre las direcciones de correo electrónico aquí en la configuración, ya lo expliqué en el otro vídeo, ¿vale? Bueno, pues en este caso, yo estoy calificando cada pregunta como 10 puntos en un principio, ¿vale? Y en este caso voy a decirle que la clave de respuestas, pues las correctas son la 2 y la 4, ¿vale? Y para que sea más o menos equilibrado, le voy a decir que vale 6 puntos esta pregunta, de tal manera que la opción 2 va a valer 3 puntos y la opción 4 va a valer 4 puntos. Ahora, muy importante, esta pregunta, cuando veamos las respuestas, si el estudiante o la estudiante de dos opciones correctas ha acertado solo una, la va a contar la pregunta entera como incorrecta, por lo tanto tendremos que calificar manualmente la pregunta y darle un valor de 3 puntos si ha acertado una de las preguntas, ¿vale? Bueno, yo lo voy a explicar más adelante. Siguiente tipo de pregunta, el que podamos coger, por ejemplo, un desplegable, a mí esta me suele gustar mucho, ¿vale? Y entonces aquí pondríamos, pues, blanco, negro, azul, verde y rojo, ¿vale? Ya vais a ver cómo queda el desplegable, ¿vale? Cuando lo veamos, cuando hagamos la prueba. Siguiente tipo de pregunta, le vamos a decir escala lineal, ¿vale? Y en este caso vamos a decirle, normalmente siempre va a ser de 1 a 5, le voy a poner aquí escala lineal. Aquí le voy a decir muy mal. Y el 5 va a ser muy bien. ¿Por qué del 1 al 5? Porque, no, va a ser del 1 al 4. ¿Por qué? Para que se tengan que posicionar, ¿vale? Para que no se puedan poner justo en el medio y entonces ya es como que no me posiciono. ¿Vale? Siguiente opción. ¿Veis cómo queda la escala lineal, ¿verdad? Cuadrícula de varias opciones. Y aquí os digo lo mismo. Opción por cada fila. ¿Vale? Y entonces, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Y aquí columna 1, columna 2, columna 3. La voy a dejar así, con 3 columnas. ¿Vale? Lo mismo, fijaros. Aquí van a salir circulitos. ¿Vale? Ahora voy a coger la siguiente y la siguiente va a ser, en vez de de circulitos, va a ser de casillas. Una cuadrícula de casillas. Fila 1, fila 2, fila 3 y 4. Y columna 1, columna 2, columna 3. ¿Vale? Lo voy a dejar también en 3 columnas. Bueno, ya digo que lo vamos a ver ahora, ¿vale? Ahora les explico. Vale, respuesta corta. Indica mi nombre. Indica mi nombre. ¿Vale? Entonces, yo les voy a dar dos opciones. Pueden poner vego o pueden poner vegoña. No sirve que pongan vego en minúsculas o que pongan vegoña en minúsculas. ¿Vale? Entonces, esas son las opciones. Y esta de aquí lo voy a quitar porque es un error. ¿Vale? Siguiente opción. El texto. ¿Vale? Problema. Que si yo pongo una pregunta de párrafo, ¿vale? Eso lo tendría que corregir manualmente. ¿De acuerdo? Vale. Y esta le voy a poner que no tiene puntuación. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una prueba. Lo que siempre hago es que cuando creo un formulario, siempre lo pruebo yo primero para ver que se ve como yo quiero. Vale. Fijaros en una cosa. Yo he configurado mi formulario para que las preguntas y las respuestas salgan aleatoriamente. Por eso ahora no sale en el orden en el que yo he puesto. Pues fijaros. Este es el desplegable. Elige un color y sale un desplegable y yo elijo. Esta es la de cuadrícula de opciones. Entonces, solo, ¿veis? Solo me permite marcar una opción en cada fila. No me permite marcar dos opciones en cada fila. Esta es la cuadrícula de casillas. Y en la cuadrícula de casillas, ¿veis que sí que me permite marcar dos casillas o incluso más? Las puedo marcar todas. ¿De acuerdo? Respuesta de párrafo. Aquí puedo escribir varias palabras, pero tampoco excesivas. ¿Vale? Pregunta. Insisto, los cuadritos siempre me permiten marcarlos uno, varios o todos. ¿Vale? Cuadritos me da varias opciones. En cambio, los circulitos solo puedo marcar una opción. Escala lineal, lo mismo. Aquí solo, como son circulitos, solo te permite marcar una de las opciones. Indica tu nombre. Bueno, pues yo voy a poner vego. Y aquí una de opciones que veis que solo me permite marcar una. Enviar. Ver puntuación. Y veis que aquí yo estoy viendo cuál es la que he marcado mal. Pero, como yo he configurado mi formulario para que el formulario no me diga cuáles son las opciones correctas, veo en qué me he equivocado, pero no veo cuál es lo correcto. ¿Vale? En esta he acertado. ¿Vale? Y en la escala lineal, pues lo mismo. Veis que en mi nombre he acertado. Si yo ahora vuelvo a probar el formulario... Vale. He marcado, he configurado el formulario para que solo me deje enviarlo una vez. ¿Veis? Limitar a una respuesta. Voy a quitarlo para poder seguir probándolo. Entonces me voy aquí y voy a rellenarlo otra vez. Esto simplemente es para que veáis un poco cómo funciona, ¿vale? Aquí solo puedo marcar uno. Repito, en los círculos solo podemos marcar una opción. Y aquí voy a poner vego. Vamos a ver si me obliga a las mayúsculas o no. Ver puntuación. Bueno. Esto es lo que queríais que vierais. Perdón. Esto es lo que quería que vierais. ¿Vale? Veis que yo en la respuesta corta le he dado dos opciones. Que solo esas dos opciones eran correctas. Si cometían una falta ortográfica en la palabra, ya automáticamente les daba la respuesta por incorrecta. ¿Vale? Bueno, pues me voy al formulario. Vamos a ver. Fijaros. Las respuestas. Ah, bueno. Queríais también enseñaros otra cosa. Yo en las preguntas puedo crear preguntas y puedo insertar. ¿Veis este dibujo? Este dibujo me permite meter una imagen. ¿Vale? Voy a buscar imágenes en Google. Y le voy a decir perro. Y entonces voy a coger y voy a seleccionar esta imagen. Le voy a decir insertar. Y veis que automáticamente, automáticamente me está permitiendo, veis que puedo editar la imagen. Y yo le voy a decir que esto es un dálmata o es un boxer o es un bicho en maltés. ¿Vale? Bueno, pues la respuesta correcta sería el bicho en maltés. Y veis que yo aquí puedo elegir. De la misma manera, puedo hacer lo mismo pero metiendo las imágenes en las respuestas. ¿Vale? Vale, entonces aquí puedo elegir una imagen de... Puedo elegir una flauta. ¿Vale? Y puedo aquí meter otra imagen y aquí poner la guitarra. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la correcta? La 2. ¿Vale? Lo veis, ¿verdad? Es decir, que yo puedo meter imágenes tanto en la pregunta como en las respuestas. De la misma manera, puedo poner un vídeo y hacer una pregunta. ¿Cuál es la cuestión que tenéis que tener en cuenta? Que si yo le estoy diciendo, estoy configurando mi formulario, me voy a la configuración, si estoy configurando el formulario, perdón, aquí en la presentación, para que el orden de las preguntas y de las respuestas sea aleatorio, mirad ahora lo que va a pasar. Si yo quiero meter un vídeo, voy a coger aquí y voy a buscar un vídeo. Voy a buscar un vídeo cualquiera. Le voy a dar a seleccionar. Vale. Vale. ¿Veis que no me permite aquí meter una pregunta? Con lo cual, si yo ahora quiero meter una pregunta sobre este vídeo. Y le voy a poner varias opciones. ¿Vale? La clave de respuestas va a ser esta. Y esta pregunta es sobre el vídeo. Si yo pongo el formulario aleatorio para que todo me salga aleatorio, el problema es que puede salir el vídeo por un lado y las respuestas que tienen que marcar por otro. Entonces, ¿qué es lo que os recomiendo? Os recomiendo que insertéis una sección. ¿Vale? Y dentro de esta sección, ahora metéis otra sección distinta o que hagáis una sola sección solo para el vídeo. Y todo lo demás lo metéis en la sección que se va a desordenar. ¿De acuerdo? Tenemos una sección, otra sección. Vale, esta me está sobrando. ¿Vale? Y esta sería la del vídeo. ¿Vale? Vamos a verlo. Si yo me voy a ver el formulario. ¿Vale? Tengo aquí un párrafo. Tengo aquí para elegir un color. Tengo aquí para poner un nombre. Tengo aquí para que marquen la guitarra. ¿Veis que me está dejando avanzar porque no he puesto las preguntas como obligatorias? ¿Vale? Si hubiese puesto las preguntas como obligatorias, no me dejaría avanzar. Siguiente. Ahora me voy a la sección del vídeo. ¿Veis? O sea, me están saliendo las preguntas por encima del vídeo, pero al menos lo tengo todo junto. De la otra manera me hubiera arriesgado a que me saliese el vídeo por un lado y las preguntas por otro y estuviesen muy alejadas. De esta manera al menos lo tengo todo en la misma sección. No se me desordenan. ¿Vale? Entonces, insisto, si metéis algún vídeo, que sea en una sección aparte con sus preguntas. Vale. Más cosas. Las respuestas. ¿Qué pasa con las respuestas? Pues fijaros que yo aquí, como estoy en modo de edición, veo aquí las preguntas. ¿Vale? Las puedo marcar como que sean todas obligatorias. ¿Veis? Las puedo marcar para que todas sean obligatorias. Serán obligatorias aquellas que yo quiera. ¿Veis que puedo duplicar las preguntas? ¿Vale? Imaginaros que esta la quiero duplicar y lo que voy a poner es una escala. ¿Vale? Es decir, puedo duplicar la pregunta y aprovecharme de ella. ¿Vale? Vale. Más cosas. Aquí, importar preguntas. Puedo aprovechar y coger de otro formulario que tenga creado. Me puedo ir y marco un formulario que yo esté utilizando como repositorio. ¿Veis que me aparece aquí a la derecha? Y entonces, de este formulario, puedo coger todas las preguntas que yo quiera. Voy a importar tres preguntas. Y automáticamente me van a aparecer aquí al final. Aquí las veis. ¿Vale? Estas son las preguntas que yo tenía en mi repositorio. ¿Vale? Estas que son de economía. ¿Vale? Entonces, bueno. Veis que puedo también añadir títulos y descripciones. Estos son para añadir secciones, para añadir vídeos, para añadir imágenes. Bueno. Las respuestas. ¿Qué pasa con las respuestas? Pues veis que yo aquí tengo el resumen. ¿Vale? Que me va a dar, primero, preguntas en las que se falla más. ¿Vale? Aquí tengo las puntuaciones. Las personas que han rellenado el formulario. Veis que en este caso soy yo tres veces. ¿Vale? Respuestas de la pregunta uno, de la pregunta dos, de la pregunta tres y así sucesivamente. ¿Vale? Y si yo quiero ver qué ha respondido cada uno de mis estudiantes, aquí podría ver, pregunta por pregunta, ¿vale? Las distintas respuestas de cada persona. Y aquí directamente me voy a individual y podría ver qué ha contestado cada una de las personas. ¿Veis? Respuesta dos, respuesta tres. De tal manera que lo tengo todo ahí y puedo ir viendo exactamente el feedback. Imaginaros, por ejemplo, que en esta pregunta, una de casillas, ¿vale? Veis que en esta pregunta no le ha dado ningún punto porque las ha equivocado todas. Si voy a otra, a ver si he acertado alguna. Las he puesto todas mal. Bueno, lo que tendríamos que hacer, lo que quiero deciros es que tendríamos que ir aquí a corregir manualmente. Mirad, esta, en esta la tengo perfecta. Tengo una mal y una bien. Por lo tanto, aquí le tendría que dar al menos tres puntos porque de dos ha acertado una. ¿Vale? Y le doy aquí a guardar para que me guarde la calificación que ha obtenido. ¿De acuerdo? Y por último, explicaros que lo que tenéis que hacer siempre es descargaros las respuestas en una hoja de cálculo. Una vez que habéis descargado las respuestas en una hoja de cálculo, os recomiendo que eliminéis todas las respuestas. De tal manera que podemos volver a reutilizar el formulario nuevamente. ¿Cómo? Le doy a enviar, puedo enviarlo por correo, puedo incluir o no el formulario en el correo, no me ha dejado marcarlo. Y puedo coger la URL, acortándole, le doy a copiar y se la adjunto en un hangout, en un chat, de cualquier manera. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que con esto ya os he explicado lo fundamental. Muchas gracias. Gracias.